Chamba Bay está de rumba, llega a la bahía, el Festival Orgullo Latino. Hola que tal rumberos, aquí Plan B invitando al corillo al Festival Orgullo Latino. El domingo 23 de octubre, date cita que estará Chen Chumaldi Plan B en Tarima con el Love Fun Sex, ok? Te lo dice Chen Chumaldi Plan B. Boletos a la venta mientras duren en Ticketmaster.com Para más información visita rumba1065.com Gracias por ver el video.